Pregunta a tu corazón si vale la pena causarme el dolor Pregunta a tu corazón si vale la pena hacerme llorar Ega Rivera, para todos ustedes con mucho amor y sentimiento Ventura a producción, a seguir trabajando por iniciar nuestro folclor Con dinero no se compra aquel amor Con dinero no se compra felicidad Debes de preguntar a tu corazón Y no hacer daño a nadie en la vida Debes de preguntar a tu corazón Y no hacer daño a nadie en la vida Tanto nimes, tanto males Sin nada nimes, no males nada Dicho verdadero Una cervecita por ello Mi gran amigo Rosmel Pacheco Con dinero no se compra la salvación Con dinero no se compra aquel amor Debes de hablar a tu corazón Y no hacer daño a nadie en la vida Debes de preguntar a tu corazón Y no hacer daño a nadie en la vida El dinero mal ganado se termina a risa Un amor verdadero perdura eternamente El dinero mal ganado se termina a risa Un amor verdadero perdura eternamente Y nos vamos por el callejón de guay Llegamos a llenar hermosura Un machuco sexo cautivo Y de ahí no vamos a guardiallo querido La señora Nelly y Chabelita Lazo Y siempre bailando Necesita Luz por guay Con guayo querido Con la alegría de siempre Eugenio Vargas Maike Lavado Por un par de mucha querido Y para el cervecero mayor Martín Zabaluz Nuestra familia florista va creciendo Rafael Solís Paola Chiara Baila que baile Cosa que goce Las grandes amistades folclóricas Justino Cusipauman Y Garbensina Guadri sin llorar Vamos de ahí Raulito Chávez Por Jormillos Mono Ancash La señora Nelly y Chabelita Lazo La señora Nelly y Chabelita Lazo Música Gracias por ver el video.